Voy a presentar, gracias a la magia de la comunicación, la magia del Zoom, a Eduardo José Núñez Rivera, él es chef peruano, radicado varios años en Paraguay, dueño del restaurante Musiú, restaurante de cocina de autor, está considerado entre los cinco principales restaurantes en Paraguay. Es joven, pero triunfador. Qué gusto saludarte, Eduardo José Núñez, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a ti, José, gracias por la oportunidad. ¿Desde hace cuánto tiempo radicas en Paraguay? Coméntanos, por favor. Tengo ya siete años, justamente el 11 de julio cumplí siete años ya acá en Paraguay. Vine por un contacto paraguayo y me quedé, me enamoré del país. Empecé con 23 años, ahora tengo 30 y es un país que te encanta, que te atrapa. Ahora, tú eres propietario, dueño de un restaurante Musiú, que está considerado uno de los restaurantes TOC en Paraguay. ¿Cómo has sido sorteando todas estas dificultades, ingresar a un país, conocer sus costumbres, generar un emprendimiento? Y hoy situarte como uno de los restaurantes TOC en Paraguay. Y en realidad, realmente fue muy complicado. Cuando yo llegué y hacía la comida peruana, el Paraguay es un poco más tradicionalista con la comida. Es más de comer asado, a la parrilla, comida de la parrilla, pollo, cerdo. No es tanto de pescado porque, bueno, sabemos que acá en Paraguay no hay mar. Y yo abrí mi primer restaurante que se llamaba Peruguay, que básicamente era la mezcla entre las palabras de Perú y Paraguay, ¿no? Pero justamente por la pandemia, en el año 2020, a comienzos de marzo, que arrancó la pandemia, tuve que cerrar mi restaurante que estaba en pleno centro, donde tenía todo el eje corporativo. Yo estaba en medio del todo, ¿no? Y tuve que cerrar porque básicamente no abrió nada durante tres meses. Y yo vendía por pedidos ya comida y me dio bastante bien. Pero digamos que también yo estuve en el Cordon Bleu, una escuela que está en Perú, una escuela francesa. Y dije, tanto esfuerzo que tuve para seguir haciendo esto. Entonces contacté con un socio, que es mi socio ahora en mi restaurante, y le comenté para juntar ideas y el museo arrancó en el año 2020, en julio, justo en plena pandemia, ¿no? Fue complicado, yo mismo tenía que pintar las paredes, yo mismo tenía que arreglar las sillas, arreglar las mesas. El primer mes no se facturó casi nada, básicamente todo lo que invertí es lo que se facturó. Y comenzamos a invertir lo poco que entraba. Empezamos solamente cuatro personas y ahora somos un staff de más de 20 personas. Una empresa formal con una razón social, todos están en el seguro, creció muchísimo emoción, ¿no? Y ahora está justamente en boca de todos. ¿Tu CAR te ofrece comida internacional, fusión o también comida peruana? Digamos que es más conocido como comida peruana, pero tengo de todo un poco, ¿no? Hay salmón con alcaparras, tengo comida thai también, es el pollo lomito panam, de todo un poco fresco mi carta. Y entre los platos peruanos, ¿cuáles son los que más deleitan a los paraguayos, al paladar paraguayo? Y le gusta mucho el ceviche y el tacu-tacu con lomo saltado, ese le huele a la cabeza. Ya, ¿y tienes posibilidad de conseguir los ingredientes o importan los ingredientes? Son unos contactos que son importadores y me traen gran parte de los insumos necesarios, el choclo, el ají amarillo que es súper importante, el rocoto, varios insumos que sí o sí necesito de allá, ¿no? Porque básicamente la base de mi comida es el ají amarillo, ¿no? Tengo muchos platos con ají amarillo, que es el secreto de todo esto, ¿no? Ahora, la gastronomía peruana, Eduardo José, se abrió paso en los últimos años con mucho éxito en mercados exigentes de Estados Unidos, en Chile en realidad hay restaurantes peruanos que triunfan con nombre propio, en Argentina hacen lo propio, en Europa hacen lo propio, particularmente en España. En Paraguay, ¿cómo se está posicionando tu restaurante? Sabemos que estás entre los cinco mejores restaurantes, pero esto significa ponerle empuje, ponerle empeño, innovación permanente. Y sí, básicamente, también aparte de mi staff que trabaja conmigo, tengo un staff también de marketing que pago aparte, o sea, es una... tercerizado el tema del marketing, porque aunque me esté yendo bien, sí o sí tengo que seguir invirtiendo en publicidad para que no se duerma el negocio, ¿no? Cada vez estamos creciendo más, estamos a la par de los mejores restaurantes de Paraguay, es un restaurante muy elegante, yo creo que tengo la ventaja de que tengo un lindo jardín también, y como estoy en pleno auge de la economía, donde están todos los edificios, que le hice justamente al nuevo centro de Asunción, porque está todo ahí centralizado, no hay restaurantes con un jardín tan lindo como el que tengo yo, ¿no? Entonces yo hago mucho, exploto mucho mi jardín, y como sabemos que el ceviche se come con calor, en Paraguay siempre hace calor, entonces un país que de los 12 meses, 11 meses hace calor, pero calor intenso, inclusive mucho más intenso que el calor piurano, o el calor de la selva. Acá se llega a 50 grados, de sensación térmica, 52, 55 grados, y un buen ceviche con calor y una cervecita siempre es lo que voy publicando en mis redes, ¿no? O sea, un buen maridaje, un ceviche con su cerveza, en realidad. Dime, ¿y el pescado? ¿Es fácil conseguirlo ahí en Paraguay o no? Dice que como yo fresco ceviche fresco, pescado fresco, para que sea fresco tiene que ser pescado del día, entonces lastimosamente acá, como no hay pescado de mar, yo creo que se dice tilapia, que es pescado de río, pero el corte que le doy sesgado hace que la textura y la forma que tiene el pescado se mantenga y quede súper bien. Entonces te da la idea de que estás con una, que estás con un producto de mar y bien firme, ¿no? Es lo que queremos un buen pescado, ¿no? Que no esté sobrecocinado, que esté fresco, pero sí uso pescado de río. Ahora, yo, antes de la entrevista, estaba revisando la información que me enviabas respecto a Muxiu, y sobre todo hay el trato personalizado al cliente, ¿no? Que es un trato característico de los restaurantes en el Perú, ¿no? ¿Eso tiene bastante éxito en Paraguay, en tu restaurante en particular, Eduardo José? Yo, por lo general, cuando estoy en mi restaurante, me gusta acercarme mucho a las mesas también, y preguntarles qué tal la pasó, ¿no? Y a veces meto un poquito de cancha también, yo canchereo y voy, les digo, ¿qué tal la comida? ¿Bien? O ya pidieron, o las mesas que aún no piden, ya saben qué pedir, me dicen, no, aún no sabemos, y pidan un ceviche, me dicen, no, no sé si pedir eso, o no me gusta, o no como pescado crudo, me dicen. Entonces, así, yo todo bien conciero, les digo, bueno, si no les gusta, no lo pagan, les digo, ¿no? Y ahí se animan, prueban, y les encanta la comida, ¿no? Que me ha pasado muchas veces. ¿Y se acostumbran al ceviche, al picante el ceviche? Yo les hago, dice que aquí en Paraguay no hay tanta cultura comer picante, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo hago mi ceviche con muy leve picante, y las personas que ya conocen, les doy un poquito más de picante para que ellos mismos agreguen, ¿no? Me tuve que adaptar un poquito. Ya. Y aparte del ceviche o del tacutaco con su sábana, como se dice en nuestro país, ¿qué otros platos peruanos son los que piden más allá en Paraguay, en tu restaurante? Digamos que el número dos está el espagueti de la huancaina, con langostinos, y el risotto de la huancaina, también, que sale con un asado negro, porque el asado negro es un platillo típico de Venezuela, porque mi socio es venezolano, entonces ahí también le metemos un poquito de fusión. ¿Y en cuanto a bebidas? Este domingo se celebra también en nuestro país el Día del Pisco, ¿no? Coincide justamente con la festividad nacional, ¿no? ¿El Pisco tiene mucha aceptación en Paraguay, en tu restaurante, de manera particular? Yo siempre recomiendo a los clientes el Pisco porque no te da resaca. ¿Ya? Entonces acá se toma mucho Pisco. Particularmente el Pisco Sour, entiendo, o en otros preparados. Aunque no creas, el chilcano se vende un poquito más que el pisco acá, el Pisco Sour. ¡Ah, caramba! El chilcano en Maracuyá y el plástico. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y qué proyectos hay en Paraguay? ¿Segue creciendo? Sí, básicamente estamos viendo, abrió una segunda sucursal. Ya. Gracias a Dios ya nos queda chico el restaurante. Queremos más, abarcar un poquito más. Pero es un proyecto que está para el siguiente año, ¿no? Con otro nombre. Y actualmente el museo queda en pleno centro de Asunción. Digamos que sería en el eje corporativo, donde le dicen justamente el nuevo centro de Asunción, donde todo se concentra, donde están todas las torres, donde están todos los edificios, los mejores shopping están a dos cuadras de mi restaurante. Justamente por eso le dicen el nuevo centro de Asunción, porque digamos que el centro de Asunción, como nosotros tenemos nuestro centro de Lima, el de Perú, lógicamente, está siempre con turismo, ¿no? Lastimosamente acá está un poquito olvidado el centro de Asunción y básicamente muere a las 3 de la tarde. No hay mucho turismo. Y todo eso se trasladó a la zona donde estoy yo, ¿no? Que está bien concentrada. ¿Y sigues con mucha frecuencia la movida gastronómica del Perú en el mundo? Me refiero a Virgilio Martínez, de Restaurante Central, a Pía León, su esposa, o a Esquiafino, al propio Gastón Acurio, ¿no? ¿Sigues permanentemente conociendo cómo va desarrollándose la gastronomía un poco para motivarte, incentivarte en este crecimiento y en este emblema que significa nuestra gastronomía en el mundo? Sí, constantemente sigo la carrera de ellos. Lógicamente es como un impulso para uno. Gente con mucha experiencia, con mucho roce mundial, que conocen a los mejores chefs del mundo también, y es una inspiración, ¿no? Constantemente estoy siempre entrando a las redes de ellos y que por ahí te tiran también alguna idea para un plato nuevo, ¿no? Yo te agradezco, Eduardo José, felicitarte por el éxito que estás alcanzando en tu restaurante Musiú, uno de los cinco mejores restaurantes en Paraguay, ¿no? ¿Hay una celebración especial en tu restaurante con motivo de la fiesta de Perú, el día 28, el domingo? Sí, justamente el domingo tengo una carta especial, le comía muy criolla. Cuéntanos, ¿cuál es la carta, por favor? La boquete de Carapulcra, seco norteño, caucao también voy a tener, papa de la huancadina, arroz chauja muy clásico, así bien chifero. Una carta bastante, bastante atractiva, ¿no? Ese bichito también sí o sí, va a estar bastante atractiva y justamente van a haber tragos de cortesía, ¿no? Más que nada estas fechas me gustan más vivirlas que generar ingresos, ¿no? Me gusta mucho que se viva, yo soy muy patriota, entonces me gusta mucho que se viva esa fecha del 28 de julio. Y hay un motivo suficiente para festejar como peruanos, en realidad. Yo te agradezco, Eduardo José Núñez Rivera, ches peruanos, ven en el restaurante y museo, joven, triunfador, y que lleva por alto el emblema de nuestra gastronomía. Siga adelante, en realidad. Qué gusto nos da conversar cuando los peruanos emprendedores triunfan, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que dejan en alto a nuestro país. Y en el caso tuyo, he venido revisando todo lo que has pasado en los últimos años en Paraguay, los logros que vienes obteniendo, y hoy está considerado uno de los restaurantes stock en Asunción, Paraguay. Te agradezco, no sé si tengas algo que agregar, por favor. No, a ti muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y son bienvenidos todos cuando quieran acá en Asunción. Preguntan por mí sin problema, y los puedo recibir y van a pasar una linda experiencia, ¿no? Y antes de culminar, veía un video tuyo que rememorabas, ¿no? El ceviche carretillero, ¿no? El ceviche con su cancha, ¿no? Y rememorabas a tu señor padre, al cual tengo la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y en realidad, qué gusto, ¿no? O sea, de Surquillo a Paraguay ahora. Qué gusto. Me acuerdo cuando estaba chico y mi papá nos llevaba a la esquina de casa, en una carretilla, por cinco soles, te venía el chilcano con tu ceviche, y eso me acuerdo muchísimo, muy claro, tenía yo cinco años, cuatro años, cuando mis papás nos llevaban allá a comer en la esquina de casa. Mi primer ceviche, ¿no? Y ahora en realidad, eres un, digamos, todo un emblema en la preparación del ceviche. Te agradezco, Eduardo José, muchos éxitos. Ha sido un gusto conversar contigo. Y felices fiestas patrias. De igual manera. Gracias. 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 Gracias.